Muy buenas a todos señores y señores y bienvenidos a este nuevo video en el canal donde vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que de hecho me ha dejado que pensar en estos últimos tiempos y es el tema de cartas que no dejan jugar y es que bueno digamos que tenemos varios tipos de estas cartas, cartas como por ejemplo las hand traps que interrumpen nuestras jugadas o las negaciones directamente que pues como su nombre lo indican niegan cosas, niegan cartas, niegan efectos lo que impide que nosotros podamos realizar nuestras jugadas pero estas no son las cartas que yo quiero estar estudiando el día de hoy sino quiero hablarles de las cartas que previenen acciones dentro del juego que directamente nos impiden jugar literalmente como su nombre lo indica y que sellan los duelos de una forma bastante bastante absurda antes de iniciar quiero recordarles que acabo de abrir un nuevo canal de Pokémon TCG llamado PokéAprendiz TCG van a tener el enlace del canal en la descripción y me haría mucha ilusión que me echaran una manito que me ayudaran a crecer la verdad es que es un juego al que le he metido bastante últimamente me ha gustado mucho y el canal también le he metido bastante bastante empeño hace poco subí un video hablando de las reglas y todo lo que ustedes necesitan para aprender a jugar entonces si quieren aprender sobre este maravilloso juego ya saben pueden seguirme enlace en la descripción pero bueno vamos a continuar ahora si con el tema y es que de verdad que en Yu-Gi-Oh! han habido cartas que no te dejan hacer absolutamente nada que de lleno te impiden poder usar las mecánicas del propio juego y esto es un bloqueo total prácticamente literalmente el meme de no dejan jugar pues se hizo canon e incluso veo que Konami se ha dado cuenta de lo fuerte que son este tipo de cartas y ha tocado a muchas de estas no por nada a día de hoy tenemos cartas como por ejemplo el calamities prohibido calamities creo que es uno de los mejores ejemplos que les puedo traer a día de hoy y es que este monstruo de rango 9 tenía un efecto brutal que era rápido tras del hecho en el turno de cualquier jugador podíamos desacoplar un material y luego declarar un atributo y todos los monstruos en campo se vuelven de ese atributo además monstruos en la posición del oponente que tengan dicho atributo no podían activar efectos o atacar ojo que este monstruo era cerdo no solo por esto muchos pensarán que solo bloqueaba a los monstruos que estuvieran en campo ya que no sé decíamos atributo luz y todo se volvía luz en campo pero por ejemplo los monstruos luz en mano y en cementerio si podían activar efectos y no esto es erróneo y debido a que dice los monstruos en posesión del oponente o sea monstruos que pertenezcan al adversario directamente aplica a cualquier parte del juego inclusive a la zona de removidos no se pueden activar efectos de monstruos que tengan el atributo que nosotros declaramos además no pueden golpear este monstruo fue brutal sobre todo en la época de dinosaurios se llegó a jugar mucho dinos lo jugaban con los True King de hecho pues el monstruo de por si es un True King pero fue prohibido cuando salió el arquetipo Virtual World debido a que podían hacer sincronías 9 muy fácilmente podían parar un Calamity junto con un Chen Chen y una... ¿cómo se llama la trampa? creo que una Chuche entonces era un combo, un Lockdown bastante cerdo que básicamente te prevenía activar efectos de monstruos básicamente evitaba mucho este monstruo controlaba de una forma muy cerda y básicamente de ahí salió el término es un Calamity o tipo carta que no deja jugar caso similar pasa por ejemplo con Azatoth Azatoth es un monstruo exieta rango 5 que se podía invocar por encima de un monstruo Other Entity Exit y básicamente pues lo podíamos hacer con Niarlas y mal no recuerdo creo que se llama cuando él caía al campo no se podían activar efectos de monstruos por el resto del turno el oponente, nosotros sí podíamos seguir y era un efecto que ni siquiera gatillaba lo que significa que no le podíamos tirar Efect Veiler apenas el monstruo entraba al campo ya bloqueaba lo que era el uso de efectos de monstruos por parte del rival este monstruo fue prohibido cuando salió este mazo de Lunalight Turbo Exit que jugaba básicamente un mini motor Phantom Knight y que también utilizaba al arquetipo Time Chief básicamente lograban invocar a lo que es el Azatoth en turno rival con la Quick Launch y bloquearlo de activar efectos de monstruos fue prohibido precisamente porque era bastante poderoso era un monstruo muy potente que evitaba incluso que el rival pudiera usar Hand Traps en nuestro turno pero pues digamos que se prostituyó su uso con la Quick Launch y por eso fue prohibido en posteriores banlist algo similar pasa con un monstruo que es el poderoso Dua Down King Kali Yuga aunque dicho monstruo a día de hoy no está prohibido y es que digamos que no es tan sencillo de invocar como lo que sería el propio Azatoth Azatoth solo necesita la Quick Launch y un monstruo Exit de rango 4 pues bastante sencillo mientras que ya Kali Yuga necesita un rango 7 digamos que es sencillo de invocar dentro de lo que es una estrategia DDD obviamente que es su familia pero también en Phantom Knight y otras estrategias similar E.K.A. puede invocarlo relativamente fácil y sobre todo los Rey Raptor entonces es un monstruo brutal además de que él posee un efecto que cuando cae el resto de cartas en campo no resuelven básicamente y esto es súper brutal a la hora de bloquear el turno oponente digamos que el único defecto que él tiene es que si deja jugar cartas que activen un efecto directamente desde mano o desde cementerio así que pues digamos que podemos jugar relativamente bien pero pues al bloquear literalmente las activaciones de efectos en campo que literalmente todo resuelve negado y tras del hecho tiene un efecto que hace Plumero en Land Phase pues hace que sea un auto-win en muchos momentos si logran invocarlo en nuestro turno de verdad uno de los monstruos más cerdos que ha tocado el juego otros casos similares por ejemplo tenemos al Hot Red Dragon Archive en King Calamity este es un monstruo de sincronía del arquetipo Hot Red Dragon que básicamente es un Kali Yuga cuando es Synchro Summon activa el efecto por el resto del turno el oponente no puede activar cartas y cartas que el oponente controla no puede activar sus efectos entonces es muy similar en ese sentido solo que él sí dispara efectos y así le podemos tirar Veiler, Impermo o lo que sea pero de todas formas sigue siendo una sincronía brutal que digamos que reemplazó a Calamity en muchas estrategias sobre todo Virtual World que cuando perdió a lo que es el Calamity pues jugaba al King Calamity que es básicamente lo mismo y seguía bloqueando el turno del rival solo que a día de hoy no se ve tanto porque pide dos tuners y un no tuner que sea dragón de oscuridad y de sincronía entonces no es tan sencillo de invocar pero aún así tiene un efecto demoledor además causa daño de efecto puede invocar de modo sí, puede invocar de modo especial entonces tiene varios efectos que son muy muy útiles dentro de lo que cabe pero el efecto de que cuando cae sincronía impide que el rival pueda jugar pues es lo que lo hace que lo menciona en este video también por ejemplo tenemos casos como el de Shockmaster que desacoplaba un material declaraba un tipo de carta y esa carta no se podía no podían activarse ese tipo de cartas o sea desacoplábamos decíamos monstruo magia o trampa y dicho tipo de carta que declaramos hasta el final del siguiente turno no se podía activar entonces si ibas por ejemplo contra un mazo de control que jugara mucho back row decías trampas y ya lo controlabas si ibas contra un mazo que fuera combo maker decías monstruos y no podía jugar monstruos o si no sé ibas contra un mazo que dependiera mucho de magia o trampa sobre todo en esa época los péndulos decías magia y lo mismo no podían activarse entonces Shockmaster muy cerdo muy fácil de invocar y no por nada sigue baneado a día de hoy y seguirá baneado porque el monstruo es muy sencillo de jugar muy sencillo de invocar solo pide 3 monstruos de nivel 4 otro caso similar por ejemplo rongo miniat otro monstruo exite de rango 4 no sé que tiene económico en los monstruos rango 4 que impidan activar efectos de cartas o bueno siquiera realizar acciones dentro del juego y es que este monstruo cuando tiene muchos materiales sobre todo 5 o más literalmente tiene todos sus efectos vivos los cuales indican si tiene 5 o más puede destruir todas las cartas que el oponente controle en nuestro turno si tiene 4 o más el oponente no puede invocar de modo normal o especial si tiene 3 o más es 100 afectados por efectos de cartas si tiene 2 o más gana 1500 de ataque de defensa y si tiene 1 o más no puede ser destruido por batalla entonces este monstruo se llegaba a invocar con muchos materiales para tener prácticamente los 4 o 5 efectos directamente y poder joder al rival porque no podía invocar de modo especial ni de modo normal solo podía colocar cartas haciendo el juego bastante lento y literalmente no teniendo casi counterplay porque ni siquiera le podíamos tirar kaiju ya que un kaiju es un special summon y ronkominiat impide que el rival pueda hacer especial summon si tiene 4 o más materiales entonces si no entiendo porque siguen sacando este tipo de monstruos que impiden estos efectos que impiden siquiera poder jugar el juego usar las mecánicas intrínsecas del mismo porque son bastante potentes pero bueno digamos que al menos Konami ha tomado manos a la acción o sea ha hecho lo que debió haber hecho desde hace tiempo y es prohibir este tipo de monstruos aunque a día de hoy seguimos teniendo varios que siguen libres sin embargo vamos a continuar por ejemplo con el nombre de ese ser Utopic Sextal este también era divertido básicamente lo podíamos invocar con varias magias Rank Up sobre todo con varios materiales y podíamos como hacer trampa en su invocación no recuerdo bien cual era la magia Quick una Rank Up que nos permitía invocarlo de modo especial recuerdo mucho que se llegó a jugar en un mazo Ignite los péndulos de fuego que se reventaban para buscar a otros ya que uno hacía péndulo en summon traía varios luego podía hacer Utopic Sextal utilizando una magia subida de rango y básicamente volverle la vida imposible al rival porque cuando él es invocado por Exit no se pueden activar cartas o efectos imaginemos que es una especie de dios egipcio en ese sentido literalmente tiene protección de invocación y tras del hecho como efecto rápido podíamos desacoplar material de esta carta y el oponente no puede activar cartas o efectos durante este turno era un efecto rápido podíamos activar esto tanto en el turno de rival como en nuestro turno lo que significa que no lo íbamos a dejar activar cartas o efectos que pasa con estos monstruos de verdad se me hace impresionante que este tipo de cartas haya existido porque es que en serio son bastante injustas no sé literalmente que la carta diga no puedes jugar el juego wow que interactivo se vuelve pero bueno ese exhalo afortunadamente está prohibido espero tampoco vuelva porque realmente es bastante potente tenemos otras cartas similares como por ejemplo el artefact site que fue recientemente prohibida no en la última vales creo que en la penúltima si mal no recuerdo y básicamente es que si él era invocado de modo especial durante el turno del rival impedía que el adversario pudiera invocar de modo especial del extra deck esto se abusó en conjunto con mucha más disrupción y negación lo que significaba que tras del hecho de generar un control estúpido en campo con tus cartas le bloqueabas el extra deck al rival con lo que es site impidiéndole que pudiera acceder a su toolbox muy estúpido en lo personal también tenemos otras cartas como por ejemplo red reboot que es interesante porque es una de estas cartas que no deja utilizar una de las mecánicas del juego en este caso utilizar cartas trampa pero digamos que viene con una un riesgo y especie de recompensa para el rival porque es una counter significa que no le podemos responder a no ser que sea con otras counter y nos pide pagar la mitad de los puntos de vida además de que no niega una trampa sino la vuelve a colocar boca abajo y le da la oportunidad al rival de colocar otra trampa desde el mazo ¿cuál es el defecto? que no lo deja utilizar trampas el resto del turno lo cual es una estupidez y que esta carta se podía usar desde la mano pues pagando la mitad de los puntos de vida haciendo que fuera aún más cerda dentro de lo que cabe muy potente y sigue prohibida a día de hoy honestamente esta carta siento que quizá podría estar una copia entiendo que es un auto win contra mazos que sean control y que básicamente dependen de su back row porque por ejemplo no sé pongamos labyrinth contra madmatch tú le activas una trampa labyrinth ellos se encadenan red reboot te colocan todo básicamente te van a matar este turno porque tienen como hacer access code talker que pegue dos veces y no es el único mazo que puede hacer otecan un turno ya que casi que todo el formato puede hacer otecan un turno entonces por esto red reboot se fue prohibida porque era bastante injusta contra mazos que fueran de control cold wave esta magia que lleva años prohibida y que básicamente solo se puede activar al inicio de la main phase 1 haciendo que hasta el final del siguiente turno o sea ningún jugador ni tú ni tu oponente pudieran jugar o colocar magias o trampas wow otra carta que de lleno te bloquea lo que es una mecánica de juego como desactivar magias o colocar trampas ni siquiera las pueden colocar esta magia si es absurda literalmente también podría ser un auto win a día de hoy solo robarla que se yo contra mazos de back row mazos como por ejemplo el sky striker que ahorita está teniendo bastante popularidad nada no sirve todo va o sea a ser ni siquiera negado no sino no puede siquiera acceder a esa mecánica de juego haciendo pues lo mismo prohibiendo jugar directamente Vanity Semptines era similar aunque digamos que era pues más lidiable porque si no podíamos invocar ningún jugador podía invocar de modo especial mientras la carta estuviera boca arriba en el campo pero si una carta era enviada del deck o del campo al cementerio se destruía además de que podíamos o sea jugar por ejemplo Tifón Twin Twister lo que sea para romperla entonces como que si habían outs pero de todas formas Vanity Semptines lo mismo impedía invocar de modo especial el Dijin Releaser of Rituals la misma vaina que Scythe si él era usado como material para una invocación por ritual impedía que mientras ese monstruo ritual estuviera en el campo el rival no pudiera invocar del extra deck otro Scythe solo que peor porque básicamente era continuo mientras el ritual estuviera en campo entonces mucho más difícil de lidiar que lo que es el propio Scythe y en mi opinión era una carta muy mal diseñada también por ejemplo tenemos otras como las estatuas las barreras statue las estatuas barrera creo que se llaman en español tenemos por ejemplo la de los vientos que fue prohibida por Fluvanderis que pues solo hace que cada jugador pueda invocar de modo especial monstruos de el atributo de cada estatua en el caso de los vientos pues vientos lo mismo Pyro puede invocar fuego Aqua puede invocar agua etc etc se entiende el caso es que las barreras digamos que ya no es una negación directa del juego pero si es una prohibición de lo que es una mecánica de juego que es directamente la invocación especial a no ser que sea del atributo de la estatua entonces también bastante cerdo dentro de lo que cabe lo mismo puede decirse de Fossildina Pachicefaleo el monstruo roca de nivel 4 que mientras esté boca arriba ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial tiene bajas estadísticas pero igual ya su efecto lo hace un monstruo de control absurdo y pues lo mismo impide una mecánica de juego también por ejemplo tenemos lo que es Jinso o el spell el spell canceler perdón casi no lo puedo pronunciar Jinso que niega trampas y que ni siquiera deja que se puedan activar o sea niega los efectos de las trampas en el campo al momento de que Jinso está en el campo por ejemplo si hay trampas continuas va a negar sus efectos además de que impide que siquiera puedan ser activadas entonces lo mismo otro monstruo que impide lo que es una mecánica de juego aunque directamente digamos que Jinso ya es un poquito más balanceado igual que spell canceler porque ambos son monstruos de nivel alto lo que significa que necesitan un tributo y pues no son tan fáciles de acceder a no ser que no sé los invocamos de modo especial o algo por el estilo entonces ya un poco más balanceados y solo impiden el uso de una sola mecánica de juego aunque igual están bastante cerdos dentro de lo que cabe spell canceler es lo mismo que Jinso solo que en formato de magias y de nivel 5 y pues con menos estadísticas aún así es muy cerdo sobre todo porque las magias a día de hoy siento que son un poquito más usadas y más poderosas que las propias trampas luego también tenemos otras cartas como por ejemplo Amano Iwato que pues mientras está en el campo impide que los monstruos puedan activar sus efectos excepto los monstruos spirit repito bloqueando lo que es una mecánica de juego como lo que es la propia activación de efectos de cartas de monstruos hit wave que la podíamos activar al inicio de la main phase 1 y ningún jugador podía invocar de modo normal o especial monstruos de efectos hasta la siguiente draw phase del jugador que la activó o sea bloqueaba durante dos turnos la invocación de monstruos de efecto se lo podías invocar de modo normal o especial monstruos sin efecto lo cual pues no sé a día de hoy como que no se ve bastante troll and lockbird que es una de las trampas más populares actualmente que una vez el rival añade una carta a la mano impide que se puedan seguir añadiendo cartas del main deck a la mano lo que significa que no puedes robar no puedes buscar no puedes hacer nada de estas acciones si es una carta que impide una de las mecánicas de juego también por ejemplo tenemos al magician of black chaos max que es un monstruo ritual que cuando es invocado especialmente podemos tributar a un monstruo y el oponente no puede activar efectos de monstruos durante este turno lo mismo bloqueando lo que es una mecánica de juego los vaniris fiend majestis fiend que no o sea el vaniris fiend impide que se puedan invocar de modo especial monstruos al igual que el fósil de una pachicepala o las estatuas mientras que el majestis fiend impide que ningún jugador pueda activar efectos de monstruos también está digamos que el hermano mayor de ellos que sería el vaniris ruler que impide que solo el oponente pueda invocar de modo especial monstruos entonces como que si es un poquito más de lo mismo o inclusive cartas como el inspector boarder el inspector surfista que es una carta súper complicada de explicar ya lo he hecho varias veces en el canal pero básicamente impide que se puedan activar efectos de monstruos a no ser que hayan diversos tipos de cartas en el campo incluyendo o sea en los cuales incluye ritual fusión sincronía exit péndulo y enlace entonces pues nos obligaba a jugar diferente era un minijuego dentro del juego por así decirlo porque obligaba a que mientras inspector estuviera en campo bueno este porque no es que esté tocado ni nada mientras inspector esté en campo vamos a tener que invocar primero del extra deck o por ritual para poder acceder a lo que son efectos de monstruos y tienen que ser tipos de cartas diferentes porque si solo invocas por enlace tendrás una activación de efecto de monstruo por el turno lo cual ya de por si es bastante problemático entonces como para darles un ejemplo digamos que la única carta de este tipo que realmente se me hace mala y que actualmente está una copia es time seal time seal se salta a la siguiente draw phase del oponente el problema es que no puede ser activada o bueno puede ser activada durante la draw phase del oponente si pero no se salta esa se salta la siguiente o sea literalmente tiene su turno todavía y no solo eso sino que no hace nada más entonces es excesivamente lenta tienes que esperar casi que 3 turnos para poder activarla el turno que la colocas el turno que la activas en el turno rival luego otra vez tu turno y hasta el siguiente turno del adversario es que él va a saltarse su draw phase digamos que sigue siendo cerdo el tema de saltarse la draw phase porque no te da recursos y si estás a top deck cagaste pero tampoco es que sea la gran cosa a día de hoy sobre todo comparadas no sé con las otras bestias que hemos visto calamities el king calamity duodown king kaliyuga rongominia etc 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 de verdad que es como una de las peores cartas de este tipo dentro del juego acabo de añadir que también hay cartas que directamente no impiden lo que es la mecánica de juego dentro del juego o sea dentro del juego de cartas obviamente sino que directamente realiza lo que es una negación por ejemplo imperial order o skill drain que pues ambas lo que hacen es negar directamente pero digamos que se podrían considerar dentro de este tipo de cartas debido a que son trampas continuas tan cerdas que básicamente no dejan jugar el juego aunque repito no son directamente el mismo tipo de efecto las cartas que mencionamos en el video de hoy directamente te impiden usar la mecánica de juego mientras que estas dos no sé solo niegan los efectos de dichas cartas en el campo pues para que lo tengan en cuenta y bueno con esto hemos terminado este rápido podcast espero les haya gustado la verdad es que es un tema bastante interesante y un tema a debatir porque si es bastante loco que sigan creando este tipo de cartas en lo personal se me hace que no son sanas por ejemplo hace poco hubo una estrategia horrible con el gimmick puppet que básicamente impedía que pudiéramos invocar monstruos también y no por nada prohibieron la branded expulsion creo que se llamaba la trampa de los branded el problema siempre ha estado ahí porque no por nada gran cantidad de estas cartas a día de hoy están prohibidas y es que si de por sí en el juego la gente se queja de la negación imagínense como es el tema cuando directamente no te dejan jugar cartas no te dejan jugar el juego de yugio no tiene sentido y en lo personal se me hace que no son sanas para el juego o por lo menos si van a crear este tipo de cartas que sean incluso más condicionales o que afecten a ambos jugadores de alguna manera no que solo sean gratuitas como un calamity que desacoplaba decía algo y pum chupa el rival no puede activar nada honestamente no se me hacen para nada sanas pero bueno esta es solo mi opinión me gustaría leerla de ustedes en la sección de comentarios así que ya saben escriban con total confianza que sé que muchos de ustedes detestan este tipo de cartas y que siquiera existan dentro del juego pero bueno con esto me voy despidiendo muchas gracias por haber visto este video gracias también por el apoyo les recuerdo otra vez que tengo el canal de Pokémon en el cual estoy iniciando me encantaría que ustedes me apoyaran suscribiéndose aprendiendo de este mundillo que la verdad es súper súper lindo es un juego muy divertido y que de verdad voy a empezar a promover bastante dentro de lo que es este nuevo canal de el Poké Aprendiz y pues ya saben también creo un Instagram del mismo creo un Facebook una página de Facebook del canal entonces si quieren pueden seguirme en esas redes sociales al igual que las redes sociales de Alto Lista Aprendiz que no se preocupen este canal va a seguir con su contenido normal sin mucho más que decir me voy despidiendo un saludo a su enorme y nos vemos en la próxima hasta luego bye bye chau